Ahí va la cuequita Vamos a ver el baile que se ha formado En lo de Doña Pancha que se ha casado en el boulevard En lo de Doña Pancha que se ha casado en el boulevard Muchas chinitas lindas han invitado También se queda el cura que le ha casado en el boulevard También se queda el cura que le ha casado en el boulevard Quintillo, Aloca y Chicha han preparado Además un chanchito bien adobado en el boulevard Milita de mi vida como me gusta bailar Ahí se va la segundita Alpa de Olín y Bolo han contratado En lo de Doña Pancha que se ha casado en el boulevard En lo de Doña Pancha que se ha casado en el boulevard Que se ha casado en el boulevard Y a su soltera vida le puso el goche en el boulevard Y a su soltera vida le puso el goche en el boulevard Se terminó la parra Se terminó la parra a los tres días Se habían ido los mobios y yo la seguía en el boulevard Se acaban Milita de mi vida como me gusta bailar Milita de mi vida como me gusta bailar